Hola, yo soy Marden Bastos y bueno, quiero pedirte permiso para ir a tu casa. ¿Por qué? Tengo un montón de cosas que decirte acerca de la ortodoncia. Estamos en esto desde hace muchos años. Todos los problemas que tú tienes en su consulta hoy día, ya tuvimos nosotros desde cuando partimos. Un montón de problemas que tuvimos que arreglar de una forma u otra. Por esto, te pido el permiso para entrar en su casa con este paquete de soluciones, con la receta de pastel para tratamiento de clase 1, clase 2, clase 3, mordida abierta, mordida cubierta y un montón de otras informaciones acerca de ortodoncia. Pura verdad. Por esto, te pido el permiso y te va a gustar, te va a gustar que yo esté en tu casa para ayudarte con sus casos de la oficina. Muchas gracias. Te encuentro ahí.